Comedores que son noticias por distintos hechos, por un lado todo lo que está pasando con Conin, con esta distribución de leche en todo el país y distintos comedores que van a distribuir estos alimentos, no es este el caso, estamos en corazones felices en el sauce, decíamos comedores que son noticias porque ayer por ejemplo Gaby Carmona, quien es amiga nuestra, que laburamos mucho con ella, que tiene el comedor de horneritos y dijo anoche entregué 4000 raciones, tuve 5 cuadras de cola, dice fue la noche más difícil porque no les alcanzaba la comida para repartir y una situación parecida tenemos acá, vamos a verlo solamente en general porque van a ver que en su mayoría son chicos los que están comiendo y les va a llamar la atención algo, son chicos con sus madres, son familias que no tienen papá porque los papás por distintos motivos se han ido, entonces este comedor se ocupa mucho de los chiquitos, las madres y como nos decía Paula que ahora vamos a hablar, preferimos darle de comer acá y no viandas porque acá hablamos con ellos, nos enteramos de muchas cosas y tenemos más control, ¿por qué estamos hoy acá? porque lo mismo que le pasa a la Gaby Carmona en horneritos está pasando acá, cada vez cuesta más, hola bella, cada vez cuesta más llevar un plato de comida, llenarlo en los comedores comunitarios porque ahora nos lo va a decir Paula, la persona que donaba 5 paquetes de arroz por mes ahora dona 1, la persona que donaba 10 litros de leche ahora dona 2 porque las cosas están muy caras, no tienen otro tipo de ayuda que los padrinos solidarios, pero bueno de nuevo ustedes están viendo lo fundamental que está haciendo esta ayuda. Paula, espero no haber dicho todo pero me contabas esto, ¿les cuesta mucho, cada día les cuesta más hacer las 400 raciones que estás haciendo hoy? Sí, sí, cada día se complica más, las donaciones que llegan son menos por el incremento de lo que han subido las cosas a los donadores, a los padrinos solidarios que nos ayudan, lo que tal vez compraban antes un montón, ahora compran la mitad o un poco menos, entonces eso nos hace no llegar a fin de mes, no poderte ir, tener para terminar la semana haciendo el almuerzo. ¿Qué cocinaste? ¿Dónde conseguiste cada cosa? Porque veo fideos, veo verduras, veo un poquito de pollo, ¿dónde has conseguido cada uno de los ingredientes? Si ves, es variado, no es una misma comida, por eso mismo, porque no tenemos la cantidad de arroz para hacer solo arroz, entonces tenemos que hacer un poco de arroz, un poco de fideo e ir sumando. Sí, sí, sí. Lo que está hecho es arroz y un guillo de fideo, ¿por qué? Porque no tenemos cantidad ni de fideo ni de arroz. Estas son donaciones que han llegado entre ayer y hoy para poder cocinar. El pollo nos ayuda un donador que hace colectas y nos compra a menudo, nos compra molida de pollo para poder cocinar. Las verduras, vamos las mismas mamás del comedor a la feria a pedir verduras para tener durante toda la semana. Y los fideos son los que han ido llegando, como te digo. Si ves, es hasta blanco porque ni siquiera tenemos puré de tomate para poder echarle. Me decías lo mismo que me decía Gabriela de Hornerito en muchas notas. Hay días donde decís, no puedo, no doy abasto, no voy a poder seguir y pensás en cerrar. ¿Has llegado a esa situación de pensarlo? Y esta semana, esta semana se nos complicó muchísimo. Entramos al comedor y no teníamos fideo, no teníamos sal, no teníamos nada. Y es que haces, ¿qué haces en esos momentos? Empezar a mandar mensaje a los padrinos solidarios, a ver quién podía ayudarnos, explicándoles la situación que estábamos pasando, que no llegábamos al viernes. Sinceramente, no llegamos. Si ves la comida que estamos haciendo con lo que ha llegado hoy día, o sea, ni para hoy teníamos. Si no hubieran aparecido gente a traernos donaciones, no hubiéramos podido cocinar. Hoy es más que nunca el día a día. Julián, Gisela, se van a acordar que con Paola, que nosotros sí todos los años le damos bolitas, bueno, parece increíble, ellos también arman las mochilas escolares. Ustedes no pueden cerrar porque el laburo que hacen acá es fundamental. Los chicos comen, vos le das las mochilas, tenés este sistema padrino solidario que, claro, hasta ahora te ha funcionado, pero me contabas eso, el padrino sigue poniendo, pero cada vez puede poner menos porque también está viviendo este momento difícil el padrino solidario también. Sí, sí, a todos se nos está complicando. Al padrino que nos ayudaba se le complica, trata de estar, obviamente, pero a veces con muy poco porque no pueden tampoco. Imagínate para nosotros que no tenemos nada, como que se incrementa más, la necesidad se incrementa más, más niños vienen a buscar la vianda, más familia pidiendo que los ayudemos y se nos hace insostenible. Bueno, situación del comedor corazón es feliz, pero nosotros que recorremos varios comedores, chicos, voy a decir una obviedad, todos los comedores están en esta situación. Algunos tienen más ayudas que otros, pero esta cuestión de que cada vez más la gente que viene a los comedores y cada vez menos la gente que dona, o la misma gente, pero cada vez dona menos, o la misma plata, pero rinde menos, está sucediendo. Dejamos un teléfono que es el tuyo, alguien lo tiene por si llaman ahora, y dejamos la página de Facebook. Yo sé que hay muchísima gente que durante la nota ya me dice voy a pedir un alias, voy a colaborar, voy a mandar alimentos no pereceros, obviamente que son súper necesarios. Nada, seguimos cerca de ustedes porque más allá que está obvio, lo vamos a volver a repetir, el laburo que ustedes están haciendo en este momento es fundamental. Total. Totalmente. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir, sin la difusión tampoco nos sería como imposible seguir, así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los padrinos que así tener menos siguen aportando y tratan de ayudarnos para que esto no cierre, porque si te ves, son un montón de familias que dependen de... Hola a todos los padrinos que THE OMS ¡Me siento mucho más sabor por pedir gracias a los ídali yzes! ¡Adiós! ¡Síuién! ¡Ya estoy contento de acudir, hasta allá!